Este crecimiento histórico que vive Sonora se ha reflejado en la creación de más de 100 mil nuevos empleos formales en los últimos 5 años. Crecimos a una tasa anual de arriba del 5%. 83 de cada 100 trabajadores del Estado ahora en esta administración ganan mejores sueldos. Quiere decir que hemos crecido un 50% en el incremento de los salarios en Sonora. Tenemos ahora, gracias al esfuerzo de todos, nuevos parques y naves industriales, 64 industrias del ramo del espacial ya están operando aquí en Sonora. Y la instalación del primer hangar de mantenimiento que Ciudad Obregón va a ser y está llamado a ser el centro de reparación de aeronaves más grandes del noroeste de México. Son 10 mil empleos especializados los que genera esta industria. El gas natural en pocas palabras es y será una fábrica de fábricas porque será el gran detonador para la generación de más de 75 mil nuevos empleos y bien pagados. Ahí están los resultados amigos y amigas. Gracias. Gracias.